¿Ven que les dije lo que iba a pasar con la acusación constitucional? Ministro Ávila se salva, mira sus banderas no son de Chile, fueron apoyados por Evopoli también la democracia cristiana, no Golds más por ellos. Déjenme decir algunas cosas sobre esto, fíjense, el abogado defensor da lo mismo, porque los abogados defienden hasta los criminales, entonces bueno, contratar a unos buenos abogados que es capaz de dar vuelta la verdad, ¿cierto? Y convertirla en mentiras, en cosas que son a favor del mismo ministro, así que da lo mismo el abogado. Dijo dos veces que él estaba aprendiendo en la misma acusación, ¿cómo alguien le puede aguantar eso? Se burló de la acusación refiriéndose a que esto era como una película de Netflix, ¿cómo un abogado dice eso en el contexto de una acusación constitucional? Y nadie le dijo nada, interpretó el derecho preferente de los padres de una manera absurda, restringiéndolo al plano íntimo de la casa. Para eso justamente es el derecho preferente de los padres educar a sus hijos, para que no lo vulneren en los espacios públicos y privados, sobre todo que no lo vulnere el Estado que tiene tanto poder. Este abogado es una vergüenza, pero bueno, yo entiendo que esa es la pega de los abogados. Lo que echo de menos es la sacacidad, la inteligencia de los diputados para darse cuenta y responderle in situ. Eso lo echo de menos. La buena noticia es que aquí nos dejaron una tremenda herramienta, queridos amigos, que usted tiene que utilizar para defender al ministro. Usó como argumento que las jornadas no sexistas y los manuales no son obligatorios. Entonces, habiendo ganado al ministro por este argumento dentro de los que utilizó, usted puede hacer una carta simple como padre, prohibiendo que a su hijo o hija lo involucren en estas actividades y donde se usen tales manuales. Entonces, hágalo, querido amigo. Acabamos de ganar algo muy importante. Reconocieron que esos manuales y esas jornadas no sexistas no son obligatorios. Entonces, usted haga una cartita simple, déjela en la escuela prohibiendo que su hijo o su hija participe de tales actividades o que se vayan a ocupar estos manuales para ideologizar a sus hijos. Miren qué interesante. Y termino con esto diciendo. Él usó al director de la Oficina de Asuntos Religiosos, evangélico entre comillas, que llevó a los evangélicos a este tipo de diálogos para luego utilizar esto mismo en contra de las ideas evangélicas y apoyar a este ministro militante del movimiento político LGTBQ+, Móvil. Increíble. Tal como dije, ¿qué pasaría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!